Otro 24 de Mayo Otra vez este sentimiento Las expectativas, las lágrimas, las sonrisas Otra vez la sorpresa, el esfuerzo y la pasión Muchos se preguntan ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que nos apasiona tanto? Nos apasiona nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos Nos apasiona cumplir nuestros sueños y luchar juntas por ellos Nos apasiona pensar en grande y demostrar que todo es posible Nos apasiona otro 24 de Mayo Porque no es solo un acto Es una manera de mostrar lo más profundo de nosotras Pero lo que más nos apasiona Es ella Porque alguna vez Fuimos esas pequeñas que miraban a las más grandes Como si fuera algo tan lejano Pero por fin Por fin llegó nuestro momento El momento de mostrar lo orgullosas que estamos Por eso nos apasiona Porque estamos orgullosas de ser parte de este hogar Estamos orgullosas de ser tus hijas Acto María Auxiliadora 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!